¿Qué es la peste en Sevilla? Por lo que voy a, de nuevo, a realizar una serie, pero en este caso con una temática diferente que es la Semana Santa, que es lo que vamos a tratar hoy. Mirad, esta serie se llama Secretos de la Semana Santa y vamos a tratar a lo largo de tres capítulos, ¿vale? Yo creo, lo que para mí, en mi humilde opinión, es lo más interesante de la historia de la Semana Santa. Es decir, vamos a intentar condensar en tres capítulos, con un tiempo obviamente limitado, ¿vale? El primer capítulo, vamos a ver hoy los orígenes, las raíces de la Semana Santa de Sevilla. Ya veréis, vamos a ver aspectos muy interesantes, tanto de la Edad Media como de incluso de mucho antes. El segundo capítulo va a tratar sobre el siglo XVI y XVII. Vamos a ver, por ejemplo, en esa Sevilla Americana del siglo XVI, el impacto que tuvo el comercio americano en la Semana Santa. Vamos a ver también la reforma protestante y la contrarreforma católica, la huella y la impronta que eso dejó en la celebración de la fiesta. Vamos a ver cantidad, como digo, de aspectos históricos de ese siglo XVI y XVII, sobre todo. Eso en el segundo capítulo. Y el tercer capítulo vamos a tratar curiosidades de las hermandades, ¿vale? Cantidades secretos y demás que yo creo que os van a resultar también interesantes. Mirá, como digo, esta serie no trata sobre la, vamos a decir, sobre la Semana Santa actual, ¿vale? Vamos a ver aspectos históricos, que es a lo que yo me dedico y para, vamos a decir, para tratar temas de la contemporaneidad de la hermandade, para eso hay cantidad de profesionales en Sevilla y de periodistas que se dedican a ello. Pues bien, vamos a entrar ya con el capítulo de los orígenes y vamos a ver, incluso no nos vamos a remontar solamente a la Edad Media, sino que vamos a tratar, vamos a darle la rueda de la historia hacia atrás. Ya veréis qué interesante. Mirá, un aspecto que quiero que tengamos en cuenta en relación con, bueno, una cosa que quiero también que sepáis, hoy vamos a grabar, no estamos grabando desde dentro de mi casa, estoy ahí confinado, estoy grabando en mi pequeño patio, mi pequeño jardín, ¿de acuerdo? Por comodidad y, bueno, un inconveniente es que la luz seguramente esté pegando en el televisor, pero no pasa nada porque para ello vamos a ver las imágenes insertadas en el mismo vídeo, ¿de acuerdo? Y yo creo que aquí también hay mejor luz y por eso me he querido poner aquí. Mirá, vamos a remontar, no vamos a darle para atrás a la rueda de la historia. Diréis ustedes, bueno, ¿cuál es el origen o los orígenes, mejor dicho, de la Semana Santa de Sevilla? No solamente la Semana Santa es una fiesta muy poliédrica, que no solamente abarca lo que es la religión, no solamente abarca lo que es, vamos a decir, el arte, sino que hay mucho más allá. Hay unas raíces muy hondas, muy hondas, para entender, vamos a decir, los aspectos más remotos de la celebración. Y para ello me gustaría no irme a la Edad Media, sino remontarme más atrás y entenderlo primero, ¿vale? Que nuestra cultura, es decir, nuestra civilización vamos a llamar occidental, tiene dos pilares fundamentales. Uno es la civilización judio-cristiana, indudablemente, más allá de si somos creyentes o no, que eso es otro tema, es otra dimensión diferente. Hablo de la base cultural, de uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura, y por otro lado, la cultura, vamos a decir, clásica, es decir, Roma, Grecia, y no solamente Roma y Grecia, sino la cultura, yo diría, mediterránea, de la que bebemos, indudablemente, en nuestra cotidianidad, mayor de las veces sin darnos cuenta. De acuerdo, no solamente hablo de Grecia y Roma, sino que hablo de todos esos pueblos mediterráneos, de los que somos herederos, hablo de los sumerios, de los babilonios, hablo de los fenicios, y de toda esa cultura, vamos a decir, idólatra, que se dio en el Mediterráneo, en la antigüedad, de la que el catolicismo, en cierta manera, tiene muchas de sus raíces, que ahora vamos a ver. Para ello quiero que nos remontemos, por ejemplo, a época griega o fenicia, y entender que esa idolatría, o romana, era igual, de acuerdo, por ejemplo, de las procesiones, esa cultura de las procesiones, mejor dicho, tiene su raíz en la idolatría mediterránea. Pueblos, como he comentado antes, como los babilonios, como los sumerios, como los griegos, los fenicios, ya sacaban ídolos, sacaban procesiones a la calle, como por ejemplo las procesiones báquicas, que podéis ver en la imagen, que se celebraban de hecho en primavera, ¿de acuerdo? Y hablando de celebraciones y de paganismo y de procesiones, quiero que entendamos la primera, vamos a decir, procesión documentada en Sevilla, que no nos viene de época medieval, ni de época del rey San Fernando, que también hablaremos después del rey San Fernando y de las procesiones medievales, sino que nos viene de época romana. Y estoy hablando de la procesión de la diosa Salambona, que es un singletismo de la diosa Venus, que se celebraba en Sevilla, en Ispali, según nos hablan, crónica, en este caso una crónica de época visigoda, que es la más antigua que tenemos, que es el rato martirológico de Justes Rufina. Ya nos hablan que en primavera, en la antigua Ispali, se celebraba esa festividad en la que la diosa Salambona iba llorando al dios Adonis, iban las plañideras y lo que cargarían, esa especie de parihuela que se portaría por las calles, ojalá no tuviéramos una maquina del tiempo para remontarnos a las sedillas romanas. Y nos situamos en el siglo III, en época del imperio, y esa procesión nos cuenta que iba por las calles, por el entramado viario de la antigua Ispali, y de repente dos hermanas, que eran Justa y Rufina, que según cuenta la tradición su padre fue martirizado por ser cristiano, vieron el paso de la procesión, de esa procesión, como digo, que se celebraba en primavera, de la diosa pagana, y ellas tenían su puestecito de objetos, de alfarería, de cerámica, que ellas habían trabajado. Cuenta la tradición que ellas eran alfareras, posiblemente del barrio de Triana, cosa que no sabemos, porque tampoco sabemos si Triana existía en época romana, ojalá lo subiéramos, porque no lo podemos asegurar. Ojalá, sea como fuere, estas dos hermanas estaban, serían jóvenes, tendrían unos 16, 17 años, y estaban allí con su puesto de artesanía, de cerámica, y cuando escucharon a las plañideras que iban llorando, rasgándose las vestiduras, tirándose de los pelos, pidiendo los donativos para la diosa pagana, ellas, cuando le pidieron el donativo, dijeron que no adoraban a ninguna diosa de barro, sino que ellas adoraban a Cristo, que era su religión, y ¿qué ocurrió? Se produjo una especie de porfí, bueno, una trifulca, una pelea entre las plañideras y las hermanas Justerrufina, y en ese momento, tiraron, se cayeron, no sé si la tiraron, o sea, se cayeron todos los cachivaches de artesanía, de alfarería, de barro, de las hermanas, y cuando las hermanas Justerrufina, vieron lo que se había formado, cogieron a la diosa Salambona, y la hicieron volar por los aires, se rompieron añicos, y ahí comenzó la historia martirológica de Justerrufina, que no vamos a hablar hoy, eso lo hablaremos en otra serie, ¿de acuerdo? Porque es muy largo, y tiene muchos puntos, también que se pueden contar, pero no lo vamos a tratar aquí, y para que veáis como ya hay procesiones documentadas, ¿esta historia de Justerrufina es real, o es una tradición? Mirad, realmente, el relato más antiguo, no llega del siglo VI, que es el Apacio de Justerrufina, que es lo que nos cuenta, después nos cuenta el relato martirológico, tú tengas más de verdad, de mentira, que yo ahí no voy a entrar, ni muchísimo menos, o de invención, o quizás fuese real, porque es que no tenemos una máquina del tiempo para comprobarlo, pero sí sabemos, y esto sí, no hace falta que tengamos una máquina del tiempo, que ya en la Sevilla romana, en la Sevilla de la Antigüedad, en este caso de épocas romanas, sí se celebraban procesiones, y también se celebrarían en épocas más antiguas, incluso en épocas fenicias, precisamente por esta cultura idólatra, tan presente en el Mediterráneo. Mirad, pues ya, para hablar un poco del origen de lo que es la Semana Santa de Sevilla, lo primero, yo creo, antes de hablar del por qué salen las procesiones, y cómo se conformaron las primeras cofradías, y por qué se hacían las hermandades, tenemos que entender, obviamente, el momento, en mi opinión, sería importante que todo el mundo conociera un episodio histórico de los más importantes de la ciudad, posiblemente el año más importante del pasado milenio para la historia de Sevilla, que es la conquista cristiana de Sevilla por parte del rey Fernando III el Santo. Conquista que, como muchos sabéis, se produjo en el año 1248, el 23 de noviembre, el día de San Climente, es cuando la ciudad almohade capitula, y un mes más tarde, el rey San Fernando le da un mes de gracia a los sevillanos, a los almohades, según nos narra la crónica, para que fuese abandonando la ciudad, la muralla, la ciudad murallada, queda completamente vacía, y un mes más tarde, el 22 de diciembre, día que se conmemoraba curiosamente el traslado de los restos de San Isidoro de Sevilla, del cual hablaremos algún día, a León, ese día, entra la comitiva castellana en la ciudad de Sevilla. Se produce la entrada triunfal del rey Fernando III con sus hijos, con los infantes, con Alfonso, con Fadrique, con Juana de Pontiego, toda la comitiva castellana, las órdenes religiosas, las órdenes militares que participaron, todas las tropas, entran en Sevilla el 22 de diciembre de 1248. Y ya hay una imagen que es un cuadro del hijo de Valdés Leal. Recordáis que terminamos la semana pasada con el cuadro de Valdés Leal del Inictu Oculi, pues este cuadro, bueno, este cuadro, este fresco, mejor dicho, es de su hijo, de Lucas Valdés, y podéis ver la procesión, la procesión de la entrada triunfal de Fernando III el Santo en la ciudad de Sevilla con la Virgen de los Reyes. Podemos decir la primera procesión documentada en este caso podéis verla aquí. Esto está en la... esta imagen, bueno, este fresco está en la Iglesia de la Magdalena, en la Antigua Iglesia del Convento Domínico de San Pablo que también hablamos la semana pasada. Y muy interesante también es que entendáis que el rey recibe las llaves de la ciudad ese mismo día, el 22 de diciembre. Esas llaves están, que ahora después vais a ver una imagen también, en la Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla. Dos llaves, una en castellano, Dios abrirá, rey entrará y otra en árabe. Y las llaves están junto a la Virgen de las Batallas que después las veréis. No se sabe muy... no se sabe ni muy bien ni muy mal porque no... a la lo tuviéramos... se ha discutido mucho además sobre por cuál puerta entró la comitiva castellana. Si fue por la puerta real o puerta de goles en la calle Alfonso XII, la calle de las armas, yo pienso que pudo ser así. Hay otros historiadores que apuntan a que posiblemente por la puerta del Arenal, también una tradición situada que fue por la puerta que después se llamó de la Carne, sea como fuere, la comitiva entra en Sevilla el 22 de diciembre. Y es importantísimo que entendamos que el 22 de diciembre con esa entrada triunfal se realiza, no sabemos si ese mismo día o pocos días más tarde, la consagración de la mezquita almohade como catedral de Sevilla, dándole la vocación de Santa María de la Sede, que también hablaremos hoy de María de la Virgen de la Sede. Y se produce la división, esto es un hecho importantísimo que todavía está presente en la ciudad, fijaos hasta qué punto es importante, la división de Sevilla en parroquias. Se fundan lo que se llaman las 24 parroquias primitivas o las 24 primitivas, que esa división parroquial y administrativa de la ciudad que duró hasta la época de Pablo de la Vide, la realizó el obispo don Remondo, o don Remundo, que fue el confesor de Fernando III del Santo, fue además el primer arzobispo de Sevilla tras la conquista cristiana, porque Sevilla ya había tenido obispos anteriores tanto en época visigoda como en época romana, de acuerdo, no así por supuesto en época islámica, y podéis ver además la calle don Remondo que está justamente linda con el palacio arzobispal, porque precisamente ahí se situó el primer edificio, que serían unas casas almohades, como palacio arzobispal del obispo don Remondo, justamente al lado de lo que fue la mezquita almohade hoy en día a nuestra catedral. Esa división parroquial, de acuerdo, todavía está presente, ¿por qué? Porque tenemos barrios como el barrio de San Lorenzo, el barrio de Onium Santorum, Santa Marina, San Gil, San Marcos, Santa Catalina, etcétera, 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 de acuerdo, y como digo, esa división parroquial todavía está presente y muchas de esas parroquias existen. A día de hoy, la inmensa mayoría, excepción de Santa Lucía y de San Miguel, que también hablaremos en esta serie sobre esas dos parroquias desaparecidas. ¿Y qué más os quería contar? Pues os quería contar que el obispo don Remondo es una de las cuatro figuras que está debajo del rey San Fernando en la Plaza Nueva de Sevilla. Por si queréis, cuando salgamos de la cuarentena y del confinamiento, le echáis un ojo a él que mira al Hotel Inglaterra. Bien, pues ya que hemos tratado el tema de la entrada y de la conquista de Sevilla, la entrada triunfal de Fernando del Cero del Santo en 1248, me parece interesante que comprendamos también y que sepamos cuáles son las imágenes, vamos a decir, marianas más antiguas de Sevilla, ¿de acuerdo? Que están muchas de ellas presentes todavía en la ciudad. Para ello, la imagen más importante y la devoción mariana más importante de la ciudad a lo largo de los últimos ocho siglos, sin ningún tipo de duda, es la imagen que veis en pantalla, que es la Virgen de los Reyes, una talla de estilo románico, una típica talla francesa de la que tenemos además muchos ejemplos en nuestra zona, no solamente en Sevilla sino en Andalucía, que ahora hablaremos de este tipo de imágenes, las Virgenes Fernandinas que se le llaman, que son tallas que además se fueron colocando en las ciudades que se conquistaban, se conquistaban o se reconquistaban, como queráis llamarlo. Lo que quiero que entendáis es que de este tipo de imágenes, vamos a decir, de este tipo de iconografía, ¿de acuerdo? Tenemos varias en Sevilla. Mira, una muy interesante es una que cuenta un poco la tradición que le colgaba al Rey San Fernando de la cabalgadura del caballo. Se llama la Virgen de las Batallas. Una Virgen que está justamente al lado de las llaves que antes os comenté, de las llaves de Sevilla que fueron entregadas al Rey San Fernando y junto a las tablas Alfonsíes. Esa foto que veis en pantalla, que esta foto es mía, de acuerdo, de la Sacristía Mayor, cuando, repito, cuando salgamos del confinamiento ya tenéis la oportunidad de visitar la Catedral y os vais a la Sacristía Mayor y vais a ver a esa Virgen preciosísima de las Batallas, con esa talla, como podéis ver, precedente, una Virgen muy, muy interesante también de ese tipo de imágenes marianas antiguas. La Virgen de la Sede que le da nombre y abocación a nuestra catedral, a la Iglesia Mayor de Sevilla, la Metropolitana. Podéis ver el magnífico retablo que posiblemente se considera el retablo más grande de la cristiandad con ese oro venido de México. Pues veis a la talla mariana presidiendo el retablo mayor de la catedral. Aparte, también otro ejemplo, la Virgen de Balme, por ejemplo, o una Virgen para algunos sevillanos desconocida, pero una Virgen que tuvo una importancia y que la sigue teniendo, lo que pasa es que muchos sevillanos que no la conocen, que es la Virgen de las Aguas que está en la Iglesia del Salvador, que veis la similitud estética de acuerdo con la Virgen de los Reyes. Son todas de la misma época, siglo XIII, época precisamente de la conquista de Sevilla, del rey de su hijo Alfonso X. O también la Virgen con su madre, con Santa Ana, que está en la Real Parroquia de Santa Ana, precisamente una parroquia fundada en el siglo XIII por Alfonso X el Sabio. Otro ejemplo, por ejemplo, podemos ver a la Virgen del Rocío, también de esa, vamos a decir, perteneciente a esa iconografía, lo que pasa es que la Virgen del Rocío, al igual que muchas otras, ¿de acuerdo? Como por ejemplo puede ser la Virgen de Gracia de Carmona, están muy retocadas a lo largo de los siglos. Tema que además no vamos a tratar aquí porque daría para otro capítulo. Así que, viendo un poco así ese repaso por las imágenes marianas más antiguas de la ciudad, vamos a ver ahora las imágenes cristíferas. Bueno, y si hemos hablado de las imágenes marianas más antiguas de Sevilla, quiero que entendamos también algunas de las iconografías, las iconografías cristíferas más antiguas que conservamos en la ciudad. Quiero que entendamos también una cosa, cuando hablamos de las imágenes cristíferas, de las tallas de Cristo, ¿de acuerdo? Cuando hablamos en este caso de tallas antiguas, hablamos de la Edad Media, siglo XIII, XIV, XV o XVI, ¿de acuerdo? Solamente hablamos de la iconografía del Crucificado. Vamos a ver en el capítulo segundo de mañana cómo la iconografía del Nazareno surge a partir del siglo XVI, ¿vale? Y vamos a hablar precisamente de esa iconografía y de los nazarenos más arcaizantes, más antiguos de Sevilla. Pero hoy vamos a tratar, como estamos hablando de los orígenes, de las imágenes más antiguas, vamos a hablar de Crucificado, solamente porque no había otro tipo, vamos a decir, de iconografía que no fuese el Crucificado. ¿Cuáles son los cristos más antiguos de Sevilla? Mira, uno de los que podemos hablar sin ningún tipo de duda es un Cristo que ha estado durante un montón de años, décadas, en los fondos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, ¿de acuerdo? Que ha estado oculto y que recuperó, según yo tengo entendido, la hermandad de la Candelaria para la parroquia de San Nicolás, el Cristo del subterráneo. Podemos ver esa talla gótica, siglo XIV, una talla con la típica iconografía, ¿de acuerdo? Que no nos, vamos a decir, no estamos tan familiarizados en Sevilla, tan habituados a ver. Es un Cristo que podéis ver, repito, por lo que yo tengo entendido, en la iglesia de San Nicolás de Bari, ¿de acuerdo? Frente a la calle San José, sede de la hermandad de la Candelaria. Tallas antiguas también y es interesantísimo. El Cristo de la sangre de la parroquia de San Isidro era un Cristo, además, según la tradición, muy milagroso que tiene más bastantes leyendas alrededor de él. Otra talla gótica podéis ver del siglo XIV, veis esa, vamos a decir, esa iconografía típica del gótico con un tamaño más pequeño también al que estamos nosotros habituados a ver en los Cristos barrocos o neobarrocos de nuestra Semana Santa. también interesantísimo esta talla Cristo de San Lucas de la mayor. Podéis ver también esa iconografía retorcida, esa, vamos a decir, postura que nos puede recordar también a otro crucificado antiguo que es posterior que es del siglo XVI que es el Cristo del Museo con ese retorcimiento y una de las tallas más importantes de esas iconografías arcaizantes góticas de Sevilla es un Cristo que pasa desaperseguido por la mayoría no por supuesto por todos porque hay muchos sevillanos que sí lo conocen pero la mayoría yo diría de sevillanos desconocen la existencia de este Cristo un Cristo que tuvo también mucha importancia como vimos por ejemplo el Cristo de San Agustín en la serie de la peste que hoy no vamos a hablar del Cristo de San Agustín por no repetirme pero podríamos incluirlo perfectamente perfectamente en este capítulo pero esta talla no es el Cristo de San Agustín sino que es como algunos espectadores ya podrán intuir un Cristo que está en la Catedral de Sevilla recordáis que antes hablamos de la Virgen de la Sede de Santa María de la Sede que está debajo presidiendo el retablo pero abajo ¿de acuerdo? pues este Cristo reside el retablo pero justamente en el ático en la parte superior de la del altar mayor es el Cristo del Millón fijaos ese retorcimiento y podéis ver en esta foto que esta foto curiosamente es mía la hice hace un año aproximadamente podéis ver como está encima veis que bonita el rosetón la imagen con el rosetón de fondo y la bóveda de crucería de la Catedral y veis como está rematando rematando y presidiendo el retablo el altar mayor de la Catedral de Sevilla el Cristo del Millón ahí podéis ver también ese retorcimiento siglo XIV y que además estuvo estuvo en la Mezquita Almohada de Me Explico cuando San Fernando donde era en Sevilla en 1248 como antes comentamos no se derriba la Mezquita y se construye la Catedral la Catedral se construye dos siglos más tarde durante dos siglos Sevilla tuvo una Mezquita adaptada como Catedral Cristiana que fue la Mezquita vamos a decir Barra Catedral o la Catedral Almohada como la queramos llamar que era la Mezquita adaptada al uso cristiano al uso católico pero con forma la fábrica la arquitectura era la Mezquita como Córdoba pues este Cristo ya estuvo igual que la Virgen de la Sede por supuesto en la antigua Mezquita Almohada fijaos la de siglos que vamos a decir que nos que nos precede el Cristo del Millón ¿por qué se llama del Millón? pues la verdad que no lo tenemos claro pero la tradición sitúa que por el millón de milagros que cumplía a los sevillanos que le pedían imágenes como digo que tienen seis siete siglos fijaos la importancia y los desconocidos que son hoy en día para que veáis también como las devociones en la ciudad algunas se pierden otras se diluyen completamente y en este caso son ejemplos de Cristos la mayoría olvidados bueno y si ya hemos hablado de las imágenes cristíferas y las imágenes marianas más antiguas de Sevilla también me parece interesante que comprendamos el origen de las hermandades vamos a decir en la edad media es decir hemos situado la conquista de Sevilla en el 1248 y en el momento en el que Sevilla se reparten las famosas 24 parroquias las 24 primitivas parroquias como San Lorenzo como Santa Catalina un Santoro un San Pedro etcétera y la ciudad cristiana castellana se empieza a repoblar y precisamente en esas parroquias se fundan las vamos a decir primeras hermandades medievales de la ciudad en torno a las parroquias y a partir del siglo XIV siglo XV tenemos noticias de las primeras hermandades gremiales fundadas en torno a gremios precisamente a personas que desempeñaban los mismos oficios sabéis que los gremios se organizaban y se agrupaban por una serie vamos a decir de beneficios de podemos decir privilegios que al constituirse como hermandad tenían una serie de medidas de protección y por supuesto de vamos a decir como un sindicato actualmente algo parecido vamos a ver a lo largo de esta serie como no solamente las hermandades se agrupaban en torno a gremios sino también por ejemplo hay hermandades en Sevilla todavía hermandades étnicas como la hermandad de los gitanos o la hermandad de los negros de la que ahora precisamente también quiero hablar pero antes de eso quiero que entendáis que en la edad media en los siglos XIII, XIV, XV, XVI incluso primitivamente las hermandades cuando realizaban esa estación de penitencia no se dirigían hacia la catedral como ocurre a día de hoy como ocurre desde hace ya muchos años como veremos en el programa de mañana sino que eran vamos a decir en la semana santa y hay noticias también de esto que estoy comentando las cofradías salían de forma vamos a decir un poco arbitraria un poco azarosa por su cuenta y se dirigían normalmente hacia los humilladeros extramuros el hito devocional es decir el lugar de peregrinación o de procesión más importante de Sevilla en la edad media sin duda alguna era precisamente el templete de la cruz del campo la cruz del campo por si alguien no lo conociera el templete se sitúa en la actual calle Luis Montoto que es un camino histórico de salida un camino del que muchas rutas hablo que es el camino del oriente el camino de la cruz del campo de hecho la calle Luis Montoto se llamó la calle oriente precisamente porque eso era una calzada de hecho allí está el barrio también de la calzada una calzada que está fosilizada en lo que hoy en día es la avenida de Andalucía y la calle Luis Montoto la antigua calle precisamente del oriente allí se situó ese templete que además tenemos noticia de que lo que es la cuba lo que es la estructura que cubre la cruz se diseña y se construye lo sabemos porque hay un epígrafe que lo cuenta precisamente allí en el siglo XV en época del asistente don Diego de Merlo y nos dice literalmente ese epígrafe que se mandó construir a finales del siglo XV por lo que esa cruz incluso puede que fuese más antiguo el epígrafe dice literalmente esta cruz de obra la mandó a hacer acabar el muy honrado noble caballero Diego de Merlo que fue asistente mayor de la ciudad de Sevilla es decir alcalde en el siglo XV dice bla 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 dice en el 1400 las épocas de los serenísimos y siempre gustos rey y reina nuestros señores don Fernando de doña Isabel 1482 años por lo que sabemos que ya desde la edad media las hermandades como por ejemplo la hermandad de los negros la virgen de los ángeles o la hermandad del santo crucifijo de san agustín del que hablamos el otro día se dirigían hacia la cruz del campo por ese camino pero no solamente era la cruz del campo vamos a decir el lugar hacia donde se dirigían las cofradías en la edad media en Sevilla sino que por ejemplo tenemos noticias de la hermandad la primitiva hermandad de nazarenos del silencio que ya en la edad media realizaba su estación de penitencia hacia una cruz a las afueras de la ciudad pero en la zona norte no en la zona oriental como la cruz del campo sino en la zona donde se sitúa el hospital de san lázaro hospital por cierto fundado por el rey Fernando III y posiblemente el hospital en activo más antiguo duro pues precisamente allí se situaba un crucero un crucero hacia donde según la tradición y según nos cuentan crónicas se dirigía para realizar su estación pública de la penitencia la hermandad del silencio también interesante que comprendáis que la cruz de san lázaro actualmente que es una cruz del siglo XVI se encuentra en la plaza de Santa Marta porque se la llevó allí Juan Talavera Heredia precisamente al lugar donde se situó otra hora el antiguo hospital de Santa Marta que es actualmente la plaza que está justamente a la entrada de la plaza Virgen de los Reyes ese pequeño adarbe que hay allí bien y si hablamos de hermandades antiguas y si hablamos también de la cruz del campo sin ningún tipo de duda tenemos que nombrar y no solamente nombrar sino que se podría incluso hacer un capítulo específico por lo interesante de la historia de esta hermandad sobre la hermandad de los negros de Sevilla la hermandad de los negritos es una hermandad que tiene su origen en un antiguo hospital que se funda en torno a finales del siglo XIV la crónica nos dice en 1393 por un arzobispo de Sevilla don Gonzalo de Mena que fue el mismo que fundó a finales del siglo XIV el monasterio de Santa María de las Cuevas la cartuja pues para situarnos en el porqué se funda ese hospital que después da origen a esta histórica hermandad tenemos que entender el contexto de la Sevilla de la Edad Media una ciudad en la que había un enorme número de población esclava muchos de ellos provenientes de la zona de Guinea del comercio de esclavos sobre todo de Portugal y en torno al siglo XIV XV se hace bastante vamos a decir importante el mercado de esclavos en Sevilla sobre todo en la zona de Gradas y muchos esclavos servían a las familias nobles de Sevilla ¿qué ocurre? que cuando esas familias empobrecían por algún tipo de situación económica o simplemente los sirvientes tenían algún tipo de dolencia o de incapacidad física muchos pasaban literalmente a la indigencia y morían de hambre de necesidades por ello se funda a finales del siglo XIV un hospital precisamente de beneficencia para asistir para hospedar y dar comida dar ayuda precisamente a esta comunidad de esclavos procedentes de África y lo importante es que entendamos que es una de las hermandades sin ningún tipo de duda más antiguas documentadas de Sevilla por no decir la más antigua documentada porque la hermandad se funda a finales del siglo XIV las reglas de la hermandad son de 1554 de mediados del siglo XVI por lo que podemos decir que es la hermandad documentada más antigua en activo de la ciudad y también es interesante que comprendamos que la hermandad está muy vinculada a la cruz del campo de hecho la primitiva advocación mariana de la hermandad de los negros de Sevilla de la hermandad de los morenos como se le llamaba era la virgen de los reyes que tuvo que sustituir esa advocación por la virgen de los ángeles porque sabéis que la virgen de los reyes coincide con la vocación de la patrona de la ciudad y es muy interesante también comprender la historia del conde negro que es además una calle que está justamente detrás de la capilla de los ángeles de los negritos y precisamente el conde negro fue una persona que se llamaba Juan de Valladolid que está también documentado que fue portero de cámara de los reyes católicos y lo designaron con el título vamos a decir como de juez de mayoral de la comunidad de esclavos negros de Sevilla precisamente esta persona era la encargada de regir los asuntos internos de la comunidad de esclavos de Sevilla y también de los vamos a decir los pleitos y los asuntos las posibles tensiones o vamos a decir problemas que tuvieran con sus familias ¿me entendéis? entre las familias nobles y la comunidad de esclavos sirvientes pues es muy importante también entender el por qué esa calle se llama así que está justamente detrás y que Sevilla en ese momento podemos decir es la ciudad con mayor número de esclavos de toda Europa a finales de la Edad Media y muy interesante también es que comprendamos como la comunidad de negros de Sevilla de morenos como se le llamaba y a partir del siglo XVIII se le llamó de los negritos con un tono así vamos a decir cariñoso ¿no? un poco eufemístico ¿no? con ese posible tono vamos a decir dimensión peyorativa que tiene el llamar negro ¿no? la hermandad de negros pues se le llamaba la hermandad de los morenos y después se le llamó de los vulgarmente conocida como los negritos y muy interesante entender también como la comunidad de esclavos negros de Sevilla se fueron vamos a decir integrando dentro de lo que era el tejido social de la ciudad porque hay hasta crónicas que nos hablan de que en el siglo XVI y en el siglo XV ya participaban en el Corpus Christi la comunidad de negros de Sevilla incluso estuvieron realizando vamos a decir dándole la bienvenida a la reina Isabel la Católica en 1477 cuando visitó la ciudad de Sevilla de lo que se infiere de lo que se deduce que fue una comunidad que se iría integrando poco a poco en lo que era la realidad social de la Sevilla de finales de la Edad Media y comienzos del siglo XVI también por último comentar que tenemos noticias de que ya a mediados del siglo XVI la hermandad compra lo que es su terreno actual donde se sitúa la capilla de los ángeles al lado de lo que era esa antigua calzada que iba hacia el oriente actualmente la calle Luis Montoto por lo que es una hermandad que lleva prácticamente casi 500 años en su misma sede que se dice pronto la hermandad de los negritos de Sevilla nuestra querida hermandad de los negros que todavía radica allí y que además se puede considerar como una no voy a entrar en el tema de cuál es la más antigua pero sin duda una de las más antiguas y de historia más interesante porque tiene una historia interesantísima detrás de toda la ciudad de Sevilla si hablamos de hermandades antiguas también tenemos que nombrar a las dos vamos a decir que se calificaron como las más antiguas de la ciudad en el siglo XVII que de eso hablaremos mañana de lo que ocurrió en el siglo XVII cuando se realizó el sínodo en el que se organizó la Semana Santa tal y como la conocemos actualmente pero de eso hablaremos en el segundo capítulo es muy interesante porque en Sevilla fijaos la hermandad de negro no podía vamos a decir competir con hermandades más importantes porque una hermandad de esclavos de hecho la hermandad de los negritos de Sevilla los hermanos tenían que ser o esclavos o negros o mulatos pero no podían era una hermandad étnica cerrada completamente hasta hace no tanto pero en cuanto a otras hermandades también antiguas y completamente documentadas tenemos principalmente yo diría dos aparte de la primitiva hermandad de Nazareno de la hermandad del silencio que fijaos ya en el nombre tiene la de primitiva hermandad de Nazareno cuyas reglas son del siglo XVI la tradición sitúa en esa placa que vimos antes que ya del siglo XIV existía y hacía la estación de penitencia hacia San Lázaro como antes comentamos pero hay otras dos muy interesantes que una de ellas desapareció que hablamos la semana pasada que es la hermandad de San Agustín del Santo Crucifijo de San Agustín que se funda precisamente en el convento de los Agustinos que estuvimos viendo el otro día y que podéis ver también en pantalla esa hermandad tenía como titular al Santo Crucifijo al Cristo de San Agustín que es esa talla tan importante en los siglos pretéritos que como os comenté salía en rogativa cuando había algún tipo de enfermedad cuando había algún tipo de sequía de carestía económica etcétera o de epidemia como la pez de bubónica que vimos en la anterior serie pero lo que también quiero que entendamos es que la hermandad de San Agustín de esta talla tan crucifera tan importante que hasta Cervantes la citó en rinconeta y cortadillo pues también salía en Semana Santa y salía el Jueves Santo salía hacia la Cruz del Campo según tenemos noticias hasta que ya a partir del siglo XVII dirigía sus pasos hacia la Catedral otra hermandad también importantísima sevillana que se consideró de hecho la más antigua de toda la ciudad es una hermandad fundada en el antiguo convento de San Francisco convento que se situaba en lo que hoy envía en la Plaza Nora como muchos de ustedes sabéis esa hermandad es nada más y nada menos que la hermandad de la Veracruz que hay noticia que se funda precisamente en el convento y que tras el sínodo del siglo XVII en el que se vamos a decir se calificó o se situó como la más antigua de la ciudad era la única que podía salir la noche del jueves santo que de ello hablaremos repito en el segundo capítulo el Cristo de la Veracruz además el crucificado que es del siglo XVI sabéis que es el más antiguo que procesiona en la Semana Santa de Sevilla el más antiguo que procesiona en la Semana Santa de Sevilla no es el más antiguo de Sevilla antes hemos visto algunos crucificados que son más antiguos que la Veracruz pero esta imagen procesiona además esta talla absolutamente soberbia del gótico es un periodo de transición artística el que podemos ver pero esa hermandad ya hay noticias desde el siglo XIV de que los hermanos se reunían en torno a la a la Veracruz que es una vamos a decir una vocación que se que representa lo que era el madero de Cristo pero la hermandad tenemos constancia que se funda a finales del siglo XV tenía capilla propia en el convento franciscano y se vamos a decir se consideró se calificó como la más antigua de Sevilla y a partir del siglo XVII una hermandad que quiero que entendamos que ha tenido una evolución histórica bastante vamos a decir en el siglo XIX bastante trágica porque la hermandad sufre en primer lugar el incendio del convento y el saqueo por portas de las tropas napoleónicas en 1810 cuando entran los franceses en Sevilla exclustraron cantidad de conventos entre otros que además lo saquearon el convento de San Francisco que se situaba repito en la plaza nueva la hermandad tiene que salir del ámbito del convento franciscano y más tarde vuelve al convento pero el convento después se desamortiza a partir de la época de Mendizábal se destruye se crea la plaza nueva la hermandad se fue después a la iglesia de San Alberto allí la hermandad prácticamente desaparece y después se recupera la hermandad se refunda ya en el siglo XX y vuelve a procesionar a partir de los años 40 del siglo XX ¿de acuerdo? porque es una hermandad podemos decir que se ha refundado pero la línea obviamente histórica se sitúa a finales como digo de la Edad Media y en cuanto a hermandades antiguas también tenemos que nombrar a una hermandad que hace dos años celebró el sexto centenario de su fundación porque se acredita la fundación a comienzos del siglo XV que es la hermandad de la Esperanza de Triana que celebró en 2018 precisamente con esa salida extraordinaria los 600 años una hermandad que después la regla la tenemos en el siglo XVI pero cuyo origen que estaría en los gremios de Triana de ceramistas y de marineros después se fusionó con la hermandad de San Juan Evangelista ya más tarde y posteriormente ya en el siglo XVII con la hermandad de las tres caídas de ello hablaremos en el tercer capítulo de la hermandad de la Esperanza de Triana que tiene una historia detrás muy interesante también pero también se sitúa como una de las más antiguas de la ciudad de Sevilla también creo que entendamos si hablamos de Triana y con Triana vamos a cerrar este capítulo que originalmente y esto lo sabéis muchos de los que estáis viendo este capítulo las hermandades no iban a la catedral eso ocurrió a partir del siglo XIX las hermandades realizaban su estación de penitencia hacia la real parroquia de Santa Ana hacia la catedral de Triana como se le llama popularmente precisamente iglesia construida por Alfonso X el Sabio de todo ello hablaremos mañana de desde cuando las hermandades de Sevilla empiezan a procesionar hacia la catedral también hablaremos mañana del siglo XVI de la huella importantísima y cómo configuró vamos a decir la Semana Santa actual hablaremos de el Viacrucis de Fadrique Enríquez de Rivera que es una historia también muy 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 curiosa que seguro a muchos a muchos de vosotros os sorprenderá y también vamos a ver cantidad de curiosidades de anécdotas que yo creo que os sorprenderán y desde luego os resultarán interesantes por lo menos ese es mi objetivo así que nada espero que hayáis disfrutado de este capítulo mañana seguimos continuamos con la segunda parte y un beso muy cariñoso para todos y feliz Semana Santa ¡Gracias!